¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, estamos aquí en un homenaje póstumo. Donde descansa el cuerpo. Aquí en el cemeterio del distrito de Huamicam. ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, también tenemos el acompañamiento musical de la orquesta Catedráticos del Perú el día de hoy De esta manera, entonces, estamos llevando adelante este bonito recuerdo en el primer año del sensible fallecimiento del que en vida fue Don Publio Chancasanampa Guaro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, ya nos encontramos, entonces, compartiendo también pues este almuerzo muy especial el día de hoy con todos los presentes, ya ubicados acá en el local donde seguiremos nuestra bonita costumbre, hoy en este primer año del sensible fallecimiento del que en vida fue Don Pucca. La familia ya está compartiendo este almuerzo, está disfrutando a esta hora del mediodía. La familia ya está compartiendo este almuerzo, está disfrutando este almuerzo. La familia ya está compartiendo este almuerzo, está disfrutando este almuerzo. La familia ya está compartiendo 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 este almuerzo. Don Pablo. Don Pablo. La familia ya está compartiendo este almuerzo. 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 ¡Gracias! 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 Buenas tardes, familia. Muy agradecido por ustedes, por su presencia, por la colaboración la familia Chancasanampa Ramos queda muy agradecido a todos ustedes y el segundo acto lo vamos a hacer el Kemalut para poder cumplir y de repente seguir con la alegría muchas gracias a todos los presentes muy agradecido bueno ahí estaba entonces el agradecimiento por parte de uno de los hijos de la familia Chancasanampa Ramos ahí está el doctor Magno Chancasanampa entonces haciendo este agradecimiento público a todos los presentes y ahora vamos también a pasar a quemar el luto como es costumbre y ahora vamos también a estar todos los presentes ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Baja el frestejo! ¡Vamos! ¡Antes que te vas! ¡Vamos! 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 ¡L later on! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 hablamos, ¿sabes que sí? A ver, aquí nos vamos a hacer el de con este enviado, como a mí. Bueno, en el momento primero que a primer lugar de estas tardes en verdad va a equipar en un poquito a tarde de acuerdo a la familia de la familia que conocemos el presente de la familia de cerveza de la familia de cerveza de la familia de cerveza de la familia de la familia de la familia de la familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!